Bienvenidos al canal de Persona Desaparecida, Kirim y Asesinato, quien les habla Fernando. En el día de hoy hablaré sobre el caso de Mario Biondo, el camarógrafo que fue hallado sin vida en su apartamento, un suceso que ocurrió en Madrid en el año 2013. Una vez finalizado el video, si les gustó les sugiero que suscriban al canal, que le den like y pueden realizar sus comentarios. No se olviden de darle a la campanilla para recibir las notificaciones. Y así damos comienzo con el caso de Mario Biondo. Mario Biondo nació en Italia. Es una familia armoniosa. Se dice que fue un buen niño. Desde pequeño le gustaba la fotografía. Incursionó en el área de trabajo de lo audiovisual. Mario llegó a conocer a una mujer española llamada Raquel Sánchez Silva, una presentadora y periodista de la televisión. Se conocieron en Honduras en el 2011 en un reality de supervivientes. Se enamoraron y se casaron en Italia en una boda de ensueño. Raquel, su esposa, llegó a decir que Mario era el amor de su vida y que la hacía muy feliz. Sin saber lo que iba a ocurrir el día mierda, el 29 de mayo de 2013. Ellos tuvieron una discusión, pero no fue a mayores. Se dice que luego, alrededor de las 20 y 30, Raquel viajó a Plasencia. Ya tenía previsto realizar ese viaje. Mario se quedó en el piso donde vivían en Madrid y se dice que él esperaba a una persona que le iba a traer sustancias. Luego, Mario llamó a Emanuel a su hermana que vi en Sicilia para comentarle todos los proyectos que tenía junto con su señora referente a su trabajo. Alrededor de las 23 horas, tuvo una conversación con su esposa, Biaguasada. También llegó a llamar a su hermano, Andrea, donde también le hizo los comentarios sobre los proyectos que tenía sobre su empleo. Pero esta conversación fue vía Facebook. Más tarde continuó con la conversación vía WhatsApp con su señora, donde se despidió con un te quiero. Le dijo a Raquel que se iba a dormir. Según se comenta que parece que él salió de la casa y se fue a un prostíbulo a beber unas copas. Luego regresó a su casa. Una vez que llegó a su casa, cerró la puerta por dentro y se volvió a comunicar vía WhatsApp alrededor de las 5 y 79 de la mañana, pero no mantuvo conversación alguna. Ese mismo día, por la tarde, Raquel recibió una llamada al trabajo de Mario, donde un trabajador le preguntó por qué no se había presentado a trabajar Mario, ella sin saber nada, porque ella estaba en otro lado, estaba en presencia en ese momento, sin imaginarse lo que estaba ocurriendo, porque no le contestaba el teléfono a ella tampoco. El trabajador le dijo que no se presentó a trabajar al famoso programa de Masterchef como camarógrafo. Raquel llamó enseguida a su empleada doméstica, Vilma, para que fuera al piso a ver qué sucedía con Mario. Una vez que llevó la empleada doméstica al piso, encontró el cuerpo sin vida de Mario. Inmediatamente llamó a la policía. Una vez que llegó la policía, encontró el cuerpo en suspensión parcial y descartaron el motivo de un robo porque encontraron el domicilio todo ordenado, que no faltaba nada. La policía no encontró ningún tipo de violencia en su cuerpo. Los padres de Mario llegaron a comentar que Mario, desde joven, practicaba ese tipo de juegos sexual de asfixia. Raquel, su esposa, llegó a comentar en Twitter que ellos estaban muy enamorados y que estaban muy felices. Mario fue enterrado en Palermo, Italia, el día 6 de junio del 2013. Raquel reapareció en un programa de TV en mayo en un magazine de Ana Rosa en Madrid, España, donde ella comentó que él había estado sonriendo nuevamente, que tenía una nueva relación sentimental con Matías Dumont. En diciembre de ese año, se exhumó el cadáver de Mario en Italia. En mayo de 2014, Raquel reaparece en el programa The Reality en Honduras. Un año después de la muerte de Mario, Raquel se sentó en el banquillo de Italia, donde ella llegó a decir que la muerte de Mario fue por un accidente por él mismo. La familia de Mario decía que Raquel era una viuda alegre, cara dura, falsa y manipuladora. La madre de Mario estaba segura que su hijo no se había quitado la vida, sino que lo habían asesinado. En el 2016, la justicia española falló a favor de Raquel, donde obligó a la familia de Mario a indemnizar a ella por daños morales. Se realizó la segunda exhumación y un especialista español llamado Luis Duque confirmó que Mario había sido asesinado, que lo habían matado porque se había encontrado un hematoma en el cerebro. También confirmó que tenía un golpe en la cabeza, que lo habían golpeado con algo contundente, que el crimen se realizó en un entorno íntimo, emocional y predemitado. El 5 de noviembre del 2018 se realizó la tercera exhumación del cadáver de Mario. Un especialista llamado Oscar Carruela confirmó en el canal de YouTube que Mario había sido asesinado por tercera persona. La justicia italiana confirmó en el año 22 que Mario fue asesinado por autores desconocidos y que disimularon un suicidio. Se confirmó que fue un crimen, pero que se desconocen los autores. ¿Qué ocurrió realmente en el domicilio de Mario Biondo el día 30 de mayo de 2013? Raquel actualmente dice que continúa con su vida normal y así concluyó el caso de Mario Biondo. Si les gustó el video les sugiero que se suscriban al canal. No se olviden de darle a la campanilla y darle like. Hasta aquí todo y hasta el próximo video. Adiós.